No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobre el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Pasearé en un cielo Sin estrellas Sin estrellas esta vez Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí ¿Qué diablos amándote? ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Sabrás ¿Qué diablos amándote? Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No, no, no No estás aquí Si tú estás aquí me falta el aire